¡Dani! 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 Gracias. 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 María Josep Fernández, a l'estil de l'U. Gracias. 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 al estilo de luz ¡Uy, qué valencia! ¡Sí, qué fe! ¡Uy, qué valencia! ¡Sí, qué fe! ¡Uy, qué valencia! Y a les contar un insta al vieja ¡Uy, qué valencia! ¡Sí, qué valencia! ¡Sí, qué valencia! ¡Sí, qué valencia! ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.